Este domingo es el Tribunal de Atención Permanente de la Fiscalía dictó tres meses de prisión preventiva a tres de los cuatro implicados en un tema irregular de unos terrenos. Tres meses de prisión preventiva en la cárcel La Victoria deben cumplir el capitán retirado de la Policía Nacional Osvaldo de León García, José Rafael Rivera, Lupillo Giovanni Reyes, raso de la Policía Nacional, quienes fueron apresados mientras realizaban embargo irregular en la empresa constructora Tavares Industrial ubicada en la avenida Los Veibolistas, sector Mano Guayabo, mientras se aplazó la audiencia contra Francisco Milano Reyes. Es increíble como al día de hoy todavía nosotros no tenemos la posibilidad de concatenar un tema con otro. O sea, cuando estas personas se presentaron a Tavares Industrial, no hubo un notario, un alguacil que se identificara en ningún momento. Simplemente ellos fueron de que a conversar de un caso, con la estrategia de que una parte subiera, entretuviera al personal administrativo y la otra turba pudiera entrar. Es lo mismo que le han hecho a varias compañías. Estos videos muestran el momento en el cual las personas llegan a la empresa a ejecutar el embargo. Oriminándose un tiroteo resultando una persona herida.